Buenos días, muy buenos días, qué bueno que estén con nosotros, como siempre, con esta nueva entrega de su telediario Uno Más Uno. Hoy, con una serie de noticias de importancia para nosotros, sigue dominando el debate público, milicien, los casos policiales, la policía talapicota. Hay varios medios que están procurando opiniones de ex jefe de la policía sobre lo que ha pasado últimamente en los cuarteles y los periódicos lo están publicando, subversiones. Cosas que no pudieron hacer, ahora las sugieren. Cosas que no quisieron hacer, ahora no sugieren. Hay en todo esto un elemento que sí me preocupa, que ha sido revelado, y es que los comandantes policiales de los pueblos y de los destacamentos más destacados del país, se ponen por sugerencia o por decisión de los líderes políticos locales. Los jefes de la policía no tienen la posibilidad de hacer eso, exceptuando algunos que dicen que sí lo hicieron. ¿Qué cosa esta es? ¿Cómo el sistema partidario dominicano lo domina todo en el Estado? Influye tanto en la sociedad dominicana sin que hayan avances significativos en ese sentido, ni siquiera en este gobierno. Los incumbentes de posiciones relativamente de poca monta, pero también los más importantes, son designados justamente por los partidos políticos, a veces sin tomar en cuenta los criterios técnicos requeridos y la capacidad gerencial. de los perfiles profesionales. Hay el tema partidario y quien no. Lamentablemente, el resultado de eso es que justamente entonces cuando uno analiza, aquí más que políticas públicas, se toman políticas en base a los intereses partidarios y a veces electorales del momento. Y parte de eso posiblemente sea lo que haya pasado históricamente con la policía nacional, solamente uno de los factores. Otro elemento que se destaca ahí y que yo sigo insistiendo en que es lo más esperanzador del debate es la actitud de cambio de por lo menos la plaza central del Ministerio Público. Ayer hablaba a la procuradora, se le preguntaba sobre este caso y ella respondió en términos muy duros a Alberto. Ella decía que el Ministerio Público no se iba a hacer cómplice de explicaciones vergonzosas. Y eso es importante porque el que el Ministerio Público no legitime y no le dé aval a cuando la policía trata de justificar estos atropellos a mí me parece esperanzador. Agregar ahí también algo que ella también señalaba y que lo hacíamos referencia justamente aquí en 1 más 1 la semana pasada, que es la cultura interna que hay en la policía nacional. Yo en estos días hice un análisis de que para mí algo internamente estaba frenando esa reforma. Porque recuerda que nosotros aquí entrevistamos a Servio Tulio Castaño y él dijo que ya las recomendaciones estaban todas jornalistas, que era lo que se esperaba para comenzar. Y entonces cuando yo cruzo esa entrevista de Servio con la que tuvimos también aquí en 1 más 1 de Juan Dioniso Rodríguez restituyó que hablaba de Alberto, de cómo se vivía cobrando peaje para lo más mínimo, para que a un privado de libertad se le diera una receta, para poder tener acceso a una cama más o menos decente, para tener acceso a una comida más o menos decente, o porque todavía aquí no tenemos ya un sistema penitenciario que sea uniforme. O sea, él hablaba de que se cobraba peaje por eso y de cuánto facturaban los destacamentos. Entonces doña Miriam ayer hacía referencia a una resistencia al cambio y a una cultura que lamentablemente es una cultura de represión. Y que tiene que cambiar mil y centenar en el interior público. Pues déjame decirte, la policía está en la picota. Yo soy de lo que creo que se han producido cambios, pero es un mínimo. Uno de esos cambios que reclamó la sociedad, que siempre les he dado, es que en los cuarteles policiales hayan representantes del Ministerio Público y lo hay. ¿Eso no se está cumpliendo? Pero eso es lo que estamos viendo. Pero entonces espérate, llamemos la atención sobre el Ministerio Público. Porque eso no se logró de la noche a la mañana, ni así por así. Fue mucha lucha, mucha sugerencia, inclusive del Colegio de Abogados, de las organizaciones especializadas en derecho, que se logró esto. ¿Qué está pasando con los cuarteles? Sí, hay abogados nombrados en el Ministerio Público para atender lo que pasa en los cuarteles. Son los abogados. Es el Ministerio Público que tiene que formular los expedientes, hacerlo, por supuesto, a partir de los datos que suministra la policía. Y esto parece que no está funcionando, porque uno se pregunta, ¿dónde estaba el Ministerio Público en Ocoa? ¿Dónde estaba el Ministerio Público en Santiago? ¿Dónde estaba aquí en el Naco? Eso es importante, llamar la atención sobre esto. Porque tú me has oído insistir acá, de que ciertamente a nivel de la Procuraduría General de la República hay un cambio significativo, no solamente de política, sino también de cara, de personas. No ha ocurrido lo mismo en los ministerios públicos locales. Y hay que esperar que por lo menos la política global simplemente también a nivel local. Eso es una gran realidad, porque lo de la corrupción en la policía sabemos que es un asunto de ahora, es de viejo y que no se ha erradicado. Vayan ustedes, y ahí sí que va mucha gente a buscar servicios. Vayan al denominado plan piloto. Porque ahí opera varios organismos, incluyendo el de tránsito. Y a la gente se le pide que vayan a revisar los vehículos. Ustedes van ahí, se van a encontrar un paquete de buscadores, son policías. Y te dicen, te ponen los horarios que ellos crean para que tú busques un papel. Eso es corrupción, milice. Eso es tráfico de influencia. Eso no se ha erradicado del sistema nuestro, del sistema policial en la República Dominicana. Pese a que hay documentos, y eso es verdad, que se pueden obtener sin la necesidad de visitar un recinto, como es el caso de las llamadas de las cartas o documentos de no antecedentes penales. Pero falta mucho por hacer. Se está haciendo, pero falta mucho por hacer en ese sentido. Y yo vuelvo a recordar un caso. Cuando asesinaron al periodista Blas Olivo para robarle su vehículo, a robarle su jipeta, la policía se vio obligada, debido a la presión pública, por este caso, que era un caso grueso, ha realizado una embestida contra los ladrones de vehículos y recuperó 128 vehículos. Solo una banda recupera. ¿Y por qué no lo había hecho antes? Entonces, así funcionan las cosas en la sociedad dominicana. Pero bueno, se ha impuesto la cultura de mañacería, ahí vino a doña Miriam, regada, regada bajita. Sí. No, porque ya no, ella no se sube mucho. Pero poniendo los puntos sobre ahí. Sí, ahí el énfasis es el enlace. Y qué bueno que sea así. Claro. Sobre esto. Milicen, hagamos una reflexión importante. Hoy se cumplen 24 años del fallecimiento de José Francisco Peña Gómez. Ya hay jóvenes que tienen esa edad que no conocieron a este personaje de la historia dominicana, del que tampoco se habla mucho en las escuelas y en las universidades. Es más, hay inclusive pocos libros, estudios, realizados sobre este fenómeno. Porque este fue un fenómeno. Peña Gómez fue un líder. Es más, no hay duda que fue el líder de más raigo popular que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Con un carisma extraordinario, un líder que llamaba mucha la atención por su color y su verbo y también por su pensamiento. Aquí en América Latina, porque no fue solo la República Dominicana, él comenzó a hablar de socialdemocracia, de lo que aquí no se conocía mucho. Por eso se hizo un líder latinoamericano, socialdemócrata. Y estaba propugnando por un estado de derecho y un estado de bienestar parecido al que había impulsado la socialdemocracia en Europa. Y fíjense por qué era socialdemocracia. El mundo, después del triunfo la revolución bolchevique en Rusia, se estaba dividido, estaba confrontado entre el capitalismo tradicional, las políticas liberales tradicionales y el socialismo. Eran los grandes dos pueblos. En Europa se inventaron una tercera vía, que era la socialdemocracia, que reivindicaba la democracia representativa al mismo tiempo que se planteaba la necesidad de hacer esa democracia, no solamente política, sino también social y económica. Y ese pensamiento que tiene muchos líderes en Europa, inclusive algunos de ellos vivos, como el caso de España, ese pensamiento Peña Gómez lo trajo aquí y lo quiso contraponer contra la derecha recalcitrante, como él le llamaba, y la izquierda radical. Y entonces caló ese pensamiento. Enfrentó a Peña Gómez, a Bosch, quien era su maestro, con esa política y Peña Gómez logró implantarse como un gran líder. Después Bosch abandona el PRD y es Peña Gómez el que se queda al frente de una sigla casi, porque los principales líderes de ese partido en el 1973 se fueron a formar parte del partido de la liberación dominicana que creó el profesor Juan Bosch, a tal punto de que Peña Gómez derrotó a Balaguer, que se consideraba un régimen imposible de derrotar por vías electorales. Lo logró en el 78, porque no fue Antonio Guzmán el que ganó, ese fue el presidente del PRD de Peña Gómez, el que llegó al poder y, ustedes no se van a creer, él mismo tuvo que denunciar la discriminación de que fue objeto por el partido que él llevó al poder. Sí, hace falta este liderazgo. A mí de Peña Gómez lo que más me llama la atención son las tantas circunstancias y momentos en que él fue capaz de deponer su interés particular, su interés político y partidario personal por el bienestar colectivo, por lo que él entendía que en una coyuntura le convenía más a la República Dominicana, además ese apego a esa cultura democrática, que él era muy difícil porque el PRD era un partido donde había muchos caciques y aún así él propunaba siempre por el tema de la democracia y el carisma, o sea, tú ver que era un líder popular más no populista, yo recuerdo siendo una niña como en el quinto centenario, yo soy de Villaconsuelo, cuando él hacía mítines ahí en el puente de la 17, que eso se llenaba, como era un acontecimiento extraordinario de tanta gente que él lograba pasar y ese es poco que ustedes han estado viendo con imagen de apoyo de por fin primero la gente, primero la gente dice mucho, habla de tu colocar justamente como parte de ese estado social y democrático y de derecho, que ahora lo dice la Constitución, pero cuánto falta por aplicarlo en el centro de las políticas públicas, en ese estado crea Peña Gómez y yo creo que líderes como ese lamentablemente de Alberto hacen falta. Bueno, Peña Gómez fue, repito, el líder del PAN Popular que ha tenido la República Dominicana y quien lo dude, que recuerde o busque las imágenes de lo que ocurrió cuando él murió. Mírense, él murió en Cambita, Cambita. Mira, mira, mira eso. Y desde allá, mira, eso es una cosa. Eso no se va hoy día. No, ya es imposible que alguien tenga el carisma tan necesario para movilizar a la gente, traerla de cualquier parte. Pero mírense, él duró tres días, el cadáver de Peña Gómez duró tres días ahí en el Estadio Olímpico y ese Estadio Olímpico estuvo repleto de personas, por fuera se hacían filas de la gente que quería ir a ver el cadáver de Peña Gómez. Filas y filas, filas y filas durante tres días. Ningún otro, fíjate que mueren con distancia muy cercana los tres grandes caudillos, porque Peña Gómez también fue un caudillo, también fue un caudillo. Los tres grandes caudillos del siglo XX de la República Dominicana, que fueron José Francisco Peña Gómez, Joaquín Balaguer, que venía ya desde la era trujillista, y el profesor Juan Bosch, quien crea un partido en el exilio, ¿verdad? O participa en la creación de un partido en el exilio, también durante la era trujillista de la República Dominicana. Fue en el 1039 que crearon el PRD. Y esos tres caudillos murieron consecutivos. Entonces había manera de medir. ¿Y cuál de los tres era de más pollo popular? Peña Gómez duplicó la asistencia al velatorio de Joaquín Balaguer. Y podríamos decir que duplicó, o quién sabe por cuánto multiplicó la asistencia a los actos fúnebres del profesor Juan Bosch, que era un hombre de mucho más nivel académico, de mucho más renombre en la literatura, en la política, y que había creado un partido de escuadro, principalmente, que finalmente se convirtió en un partido de masa. Sí. Pero un partido principalmente... Inicialmente adecuado. Adecuado. Pero Peña Gómez tuvo esa gran popularidad. Y la verdad es que aquí los sectores más racionales tenía miedo a Peña Gómez. Eso de que acabó de implementar un programa de ajustes fiscal sin... Eso era... Pero además Peña Gómez y Bosch, porque Balaguer era de otra escuela totalmente, educaron mucho al pueblo dominicano en materia de política. Ese pragmatismo que tuve hoy en día no era la norma. No. Las decisiones tenían que ser justificadas, explicadas a la gente. Fíjate Ucrania. Yo me imagino a Peña Gómez o al propio Juan Bosch disertando por las radios para que la gente entienda qué es lo que pasa en esa guerra. Eso era lo que hacían esos... Bueno, recuerda... Ya eso pasó. Ese papel estelar que tuvo Peña Gómez en el 65, cuando justamente a través de radio y televisión llamó a las masas y explicó. Y el otro elemento, Adalberto... Él dice... Él dice... Yo escribí un... ¿Qué escribí? No. Hiciste un documental. Dirigí un documental que se llama Huellas de los Demócratas, que está en YouTube, por si a alguien le interesa buscarlo, en la página también del Instituto... José Francisco Peña Gómez. Hay una explicación de él, de lo que pasó en el 65 y de cómo ocurrió eso en ese discurso. Y además, él dice... Yo tuve el privilegio o la responsabilidad de iniciar la guerra y de terminarla. Porque al final había mucha gente que entendía que era una traición ya de si perdimos. Y él tuvo que... Y entonces, pero el pueblo estaba poniéndolos muertos. Sí. Sí. Con el país ocupado por más de 42 mil marines. Sí. Entonces, a él le tocó decir... Y entonces se acabó, comenzó a gober a Camaño. Camaño, es que ya no podemos. Derrotaron. Es lo que te digo, asumir el costo político. Y esa es una responsabilidad. Asumir un costo político. El costo político, porque para la izquierda es una traición. Claro, y él asumió ese costo político. Para algunos grupos de izquierda, no todos. Porque pensaba en eso, en el bienestar. Y el tema de las riquezas, Alberto. Ayer que, a propósito de la conversación con Guido, reflexionábamos sobre cómo los partidos hoy día son impresos y cómo se han ido corporalizando. Entonces, estos tipos de liderazgos tampoco eran muy afanados por tener riqueza. No, no. No eran afanados, no. Nada afanados. No eran afanados. Nada afanados. Eso no era lo que le movía. Y yo creo que eso también hace falta. Pero yo te voy a decir, yo te voy a decir. Miren, Juan Bosch, ustedes saben que Hugo hace una coleta para hacer una casa. Sí. Y es la postrimería de su vida. ¿Verdad? Balaguer vivió en una casa y siempre era con mucha humildad. El que entró a la casa de Balaguer sabe que era gente consagrada a la política, independientemente del pensamiento que tenían. Ahora, Peña Gómez, Peña Gómez, que tampoco tuvo casa propia, Peña Gómez logró vivir en un lugar de clase media cuando se casó con Peggy, con doña Peggy. Y Peggy había heredado una casa de su padre. Y luego en Gambita ocurrió lo mismo. Eso fue otra coleta. Para comprarle esa casa, él quería estar un poco distante de la zona urbana. Ese tipo de política, de desprendimiento, de entrega a una causa, independientemente de los errores, porque Peña Gómez también cometió algunos errores. Nadie es infalible, nadie es infalible. Definitivamente. Ese tipo de líderes entregados, de políticos consagrados a una causa, sin la mediación del dinero, hoy escasean. No es que no haya, pero son escasos. Lo que nosotros hemos visto en las últimas décadas es gente que antes eran líderes sindicales, líderes sociales, que pasan por el poder y salen multimillonarios. Así es. Definitivamente. Y no lo han logrado con una fábrica de vidrio, ninguna fábrica de zapatos, ni venienos ya ni queques. Han logrado su riqueza usando el poder político y a través de las arcas del Estado. Eso lo sabe todo el mundo, aunque sea difícil demostrárselo a algunos. Así es. Bueno, Alberto, el tiempo de esta perspectiva se acabó, solamente mencionar que no hay grandes novedades sobre el secuestro de varias personas de nacionalidad ucraniana, ucraniana no, son los turistas que fueron secuestrados en el Tilo, misioneros. Son turcos. Turcos, son turcos. Hay un dominicano, pero la Cancillería ayer se reunió con los familiares y están ahí esperando encontrar solución, pero hasta ahora realmente no hay ninguna novedad. Esa es la de nunca acabar. Ninguna novedad, lamentablemente, compañero, muy, muy triste. Mira, hay dos noticias trágicas que hoy aparecen en la portada de los diarios del mundo. Una de ellas ocurrió en Cuba, en La Habana, Cuba, donde ayer en un hotel hubo una explosión y el saldo preliminar ahora mismo es de 40 personas muertas, 95 lesionadas por esa explosión que parece que fue originada en un tanque de gas, en una tubería de gas. Sí. Y la otra noticia trágica es el motín en una cárcel de El Salvador. En El Salvador se ha estado, el gobierno ha estado cambiando su política frente a la delincuencia y hay cárceles que están llenas de líderes de bandas y de cosas. Bueno, hubo un motín, un enfrentamiento entre bandas en la propia cárcel que dio el resultado también de 43 reclusos muertos, asesinados como consecuencia de esa situación. Es una pena, es muy lamentable. El otro acontecimiento internacional trascendente es que ayer se desplomaron las bolsas de valores, los indicadores de cómo marcha la economía en el mundo entero. Trajo el elemento positivo de que bajó el precio del petróleo, pero hay mucha preocupación. Ya hoy en Europa se estaba, se ha estado recuperando las caídas que tuvieron las bolsas durante el día de ayer. Todo esto es peligroso, sobre todo porque en Estados Unidos fue donde hubo un mayor nivel de desplome. Y esto ustedes saben que para nosotros los dominicanos y las dominicanas tienen muchas, pero muchas repercusiones y en este caso son repercusiones negativas. Lamentablemente. Lamentablemente. Vamos a pausar, Mílice. Sí, tenemos hoy una invitada de lujo. Me encanta cuando vienen mujeres a uno más uno. Hoy se trata de la doctora Emma Polanco. Ustedes saben que ella es rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Huasta. Así que manténganse ahí para que sean partícipes del diálogo que sostendremos con ella. La Universidad Autónoma de Santo Domingo